sol mayor, guitarreada, sabelo muy buenas, muy buenas, como anda toda esa bandita por ahí hoy sobre excitado pero más que lo de costumbre clan, fit, asesino, no lo puedo creer, no lo puedo creer el goat del freestyle a nivel mundial y el asesino también vamos arriba, esto es lo que digo yo papá porque me la banco, dale like, suscríbete, venite vamos a ver que hacen estos dos, que hacen estos dos conexión México-Argentina, gol de Maxi Rodríguez podría ser vamos arriba buena vicla, Coco el Mau parece que está en la comp ahí, parece que está en la comp el Mau, con esa facha, ¿no? Red Bull, siempre Red Bull le da alas hay una fachita el clan ahí, ¿no? arrancamos para Shending, hoy se juntaron los Messi los guacho con lo que crece y dando reze la noche pide flow y yo reze perri andamos crazy parones y ladies gritando en look amazing hagan fila que les voy a dar la tex no quédate tranquilo con lo que desees, no seas inmerso no es pa' joder en la PC, parece que petalear para eso es difícil hay toda la referencia a una vera intoxicado, claro que sí el Pity marcó generaciones, de repente en su vida personal nunca llevó una vida muy ejemplar, digamos y bueno, todos conocemos muchas anécdotas pero lo que sabemos es que con su música marcó generaciones me acuerdo de juntarnos con lo Burise y tocar los temas siempre en sol mayor, guitarreada sabelo, sabelo, hermoso no pa' joder en la PC parece que petalear para eso es difícil me subo a la picla y me voy fumando un glitchy no por pensar que los demás son todos unos pichis sino que aprovecho la vuelta pa' buscar a mi peche que peche, los hearts envuelvan ese voy a ser empresario como mi amigo ese voy a combinar el Lembo King con esas DC manchando la corbata con la ceniza de ese miso papito, aquí compito en la crisis necesito de tus tips, kids ando grabando con cara de quiz fico logado como una weed verde como el kiwi fresco para ti, kid paso por las pinillas y me noto haciendo referencia también al nombre kiweed, kiweed como haciendo un juego de palabras con kiwi y weed, la huida la hermosa vela que se fuma como para dormir y despertar a la vez la weed verde como el kiwi fresco para ti que paso por las pinillas se me noto en la cara oh wow oh wow 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 ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hop! 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 Me ven y me piden melodías Marihuana Le volví Leyendas Desde Ciri Records Que rica Yo soy Cirulo Venimos de los mismos Lugares, italiano me parece Increíble Increíble Contentazo me dejaron No esperaba esta locura De tema, me encantó Las referencias a Cypress Hill Las referencias a una vela intoxicada La verdad No, 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 impresionante El freestylero más grande que se ha parido Y el clan, figura, leyenda Un perry para mi, entendés Una locura, la verdad Un gusto compartir este tema La primera visualización con ustedes Espero que les haya gustado Que se sigan pasando por el canal Que tenemos un lote de contenido De Cancerbero Le estamos dando abundante Escucha al perry Los quiero mucho Besito El El Chau 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 chau